Un saludo y muy buenos días, hoy 27 de diciembre desde La Habana, Cuba. Hace unos meses hicimos un pequeño videito donde hablábamos de algunos precios de los productos del agua y ahora en fin de año nos podemos actualizar cómo bajan esos precios. Algunos han mantenido, la mayoría ha subido, ninguno ha bajado. Aprovechando, como les decía, tratando de conformar la cena para estos días de 27 al 31, todavía faltan algunos días, esta mañana mi esposa y yo hicimos un pequeño recorrido, tratando de encontrar acá en el barrio algunas de las cosas que necesitaba. Primeramente, les muestro acá el tomate, está empezando a salir el tomate ahora, porque ya no están muy grandes y cuentan 15 pesos la libre, esta es una libre de tomate. En el caso del ají y pimiento, también están un poco pequeños y cuentan 3 pesos cada uno. En el caso del pepino, 2 pesos cada uno de estos pequeños pepinitos. El plátano, acá tenemos los plátanos, 3 pesos el plátano, solo lo encontré maduro. La cebolla, 25 pesos una libra de cebolla, que también está empezando a salir la cebolla, porque tanto el tomate como la cebolla estaban perdidos hace unos meses. Acá ya saben que todo es por él, acá. Entonces, aquí está el pollo de la boca con pollo, como decimos por acá. El plato fuerte para estos dos días. Un corazón con una lengua, que lo venden juntos, 20 pesos. Una libra de chuleta de ahumado, que cuesta 40 pesos. Y para el día 31, que vamos a hacer, bueno, la ceba familiar acá. 5 libras, que son este pedazo de loco, con 30 pesos, 150 pesos. El objetivo es analizar un poco, aquí como ya ven, falta el arroz, falta el ajo, falta el aceite, faltan muchas cosas para poder conformar en realidad la comida. Es solamente una parte de lo que en estos dos o tres días puede comer una familia en Cuba. Y la suma de todo esto, que la podemos sacar ahora entre todos, podemos compararla entonces con la pensión de uno de mis abuelos, que cobra, por ejemplo, mis abuelos cobra 227 pesos, que es la pensión que cobran miles de personas en Cuba. El salario promedio puede oscilar entre los 300, 400, máximo 500 pesos. Aunque puede haber un sector que gane un poco más, también hay muchos que ganan bastante menos. Aunque los datos de mis abuelos, los salarios promedios, y eso siempre es una gran incógnita. Ok, llegamos a la matemática entonces. Por aquí tenemos 15 pesos, más 18 pesos serían 33, más 6, 39, más 12 pesos serían 49, 51, más 40, 91, más 150, serían 241, más 25, 266, más 20, 286 pesos. O sea, estos ingredientes, que no son todos, para la comida de dos o tres días, en este fin de año, vale mucho más que la pensión promedio de un jubilado en Cuba. y está más o menos por ahí, con el salario de muchos profesionales. Cuando uno muestra estos precios, seguramente, españoles, suecos, la gente en Miami, bueno, en Miami sí lo saben, pero un poco más para arriba, a lo mejor no se explica, porque dicen, bueno, al cambio, ¿eso cuánto significa? No logran saber en realidad, cuál es la relación, salario y precio, en cuanto a eso. Imaginen, en los Estados Unidos, o en Madrid, que usted ganara en euros, o en dólares, 300 dólares, o 300 euros, o 400, o 500, y póngale los precios a estos mismos productos en su país, en euros. Significaría exactamente lo mismo. Usted podría, o sea, en esto que está encima de la mesa, se hubiera gastado casi 300 euros. Imaginen, si usted vaya al Mercadona, en España, o vaya a uno de esos grandes mercados, Mercados Olivos, y le encuentre casi 300 de la moneda que usted gana, estos productos que están aquí, eso es exactamente lo que sucede en Cuba con el asunto del salario. La diferencia es que si en España, Francia, o Estados Unidos, o Perú, o México, usted hiciera este mismo video para protestar contra estos altísimos precios, estos esclavizantes precios, con respecto al salario, que usted fuese un indignado, una víctima del neoliberalismo, que usted fuese un joven que entiende que el capitalismo ya no tiene futuro. Ahora, si usted hace exactamente esto que estoy haciendo yo en Cuba, seguramente lo que será un contrarrevolucionario, un agente del imperialismo, un agente de la CIA, y cualquier tipo de cosas, pareciera que esta situación es tan normal, tan cómoda, tan agradable, que hay que estar o loco o comprado para protestar contra este tipo de precios. Nosotros seguiremos, somos más que creciendo, el deber ciudadano de luchar contra este atropello que significan estos precios para la familia cubana que gana tan bajos salarios. No importa lo que digan, sabemos que tenemos la razón y vamos a luchar por eso porque este es el resultado de la ineficiencia, la incompetencia, la corrupción de un gobierno de más de 50 años que realmente lo que ha hecho es encarecer la vida de los cubanos y pagarle un salario mísero por el trabajo de todo el año. Así que, nos vemos pronto con otro video. Chicharronen 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 Chicharronen